Como rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, me emociona y enorgullece que por cuarta ocasión nuestra alma mater tenga el honor de ser la sede de la Universidad Nacional 2017. Comparto con ustedes el amor y la pasión por el deporte y estoy plenamente convencido que la práctica deportiva es fundamental en la educación integral que forma, transforma y nos lleva a trascender. Muestra de ello son ustedes, los más de 7 mil atletas que participarán en la Universidad Nacional, que se distinguen por su espíritu competitivo y su compañerismo, su disciplina y perseverancia, su deseo de triunfo y el respeto a los demás. Sin duda alguna, esta universidad representa una gran oportunidad para demostrar nuestras fortalezas y valorarlas de otros competidores, venciendo retos y desafíos y dando lo mejor de nosotros mismos para orgullo de nuestras familias, nuestras instituciones y nuestro país. De esta justa deportiva, todos, todos saldremos victoriosos, porque dar el mejor esfuerzo, llevando nuestra capacidad física y mental al límite, fortalece nuestra autoestima y nos revalora como seres humanos. Bienvenidos atletas, entrenadores, familiares y personal de apoyo. Bienvenidos a la Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a la Universidad Nacional 2017.